¡Profe! Hola chicos. Ya tengo mi balón, profe. Chévere, ya les voy a revisar a todos, ¿ok? A ver. ¿Y el balón, profe? Profe, yo no tengo el balón. ¿Quién no tiene que poner un cerito? A ver. ¿Quién no cumplió la tarea? La tarea era traer la pelota. A ver. A ver, todos, pelotita en la cara. Profe. A ver, todos, pelota en la cara. Una, dos, tres. Miren mi pelota, aquí está. A ver, a ver. Luis, eso es pelota. Con eso te vas a dar en la cabeza, hijo. Te partes. Vamos, a ver dónde están pelotitas. Sarai, mira lo que estamos haciendo todos. Ahí está. Casi se te cae. Alejita, la cámara, por favor. Alejita, prenda la cámara. Ok. Listo. ¿Dónde estás? Sí, profe. Luis. Me partió la cámara. ¿Qué? ¿Qué? Ayer valía tu cámara, mi amor. Profe, yo tengo dos balones. Sí, pero ayer yo estaba pasando y le volví a la computadora y se me cae en la cámara. Necesito que tu papi me mande una justificación, por favor. Pero, profe, ya le voy a ir al baño, por favor. Bueno, necesito que me manden una justificación de que tu cámara está dañada para poder justificar. Sí, profe. Ya. ¿Puedes ir al baño, por favor? Puedes ir, pero ya te digo lo que tienes que hacer. Hola, profe. Ahí está tu cámara. ¿Por qué mientes, mi amor? No me digas que está rota si la cámara sí vale. Camila, ¿por qué faltaste ayer? Camila. Luis. Eso es del porte de tu cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no consiguió la pelota que le pedimos? Y le dije que si no había pelota, usted podía fabricarse una con papel y con fundas de plástico. ¿Dónde está eso, Luisito? ¿Sí está la mamita ahí? Luis. ¿Está la mamita? Sí, profe. Póngale un ratito, por favor. Listo. Lo mismo, Juliana. Esa es la de papelito. Bueno. Ok. Listo, mis pequeños. Atiéndame, por favor. Camila, tu pelota. Listo. Muy bien. Vamos, entonces. Atiéndame primero a la lista, por favor. Mientras... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Mejor todavía no. Todavía no me tomé lista. Venga para acá. Ahora, mire, voy conmigo. Vamos a hacer dos actividades con las cuales nos vamos a calentar, ¿sí? La una se llama boteo con dos manos y la otra se llama lanzamiento con las dos manos. Ahorita lo va a hacer indistintamente, como usted crea, pero después le voy a indicar cómo debe realizarlo. Ahorita, mire, se va a poner así y usted, contra el piso, va a botear. Una, dos, tres, y va a lanzar. Una, dos, tres. ¿Ok? Sí, medio. La boteada así y la lanzada así. ¿Ok? Pero debe estar pendiente de la lista, porque yo le voy a llamar. ¿De acuerdo, mis pequeños? Y con la lista. ¿Usted qué hace? Presente. Cuenta. Tres pasitos y tres sentadillas. ¿De acuerdo? Ya, botea el boteo. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa, Jeremy? ¿Qué pasa, Jeremy? El profe nuevo. El profe nuevo, no, él solo va a ir los lunes, va a estar con nosotros. Los lunes y los miércoles. Los lunes y los miércoles, ajá. ¿Listo? Por favor, no se olvide que vamos a trabajar con la lista. ¿Me atiende, por favor? Pero se me ve tanto porque estoy en la terraza. No te preocupes, sí me doy cuenta, mi amor. Tranquila. Ya, gracias, profe. Ok. Ahora sí, dígame. Profe, a mí no me tomó lista. Ya te tomé lista. Vamos a escuchar. Profe, pero no me dijo, Rebeca. A ver, Rebequita, Carrión. Carrión, Rebeca. Presente, profe. Listo. Ahí está. Ya, muy bien. Está en verde. De acuerdo. Listo, mi pequeña. Ahora sí, con todos, venga para acá, por favor. Necesito que usted tome la pelotita en sus manos. Tome la pelotita en sus manos. ¿Listo? Tómela. Quiero que, por favor, la empiece a topar. Por todos lados. Tópele, tópele. Tópele, 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 tópele. Tópele. A ver, dele la vuelta por aquí. Dele la vuelta por allá. Dele la vuelta. A ver, miro cómo lo hacen. Mire cómo lo hacen. Está topando la pelota. Dele. Bordele por todo lado, por todo lado. Búsquele, búsquele, búsquele. Y tópele, tópele, tópele. Tópele. Tópele, 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 tópele. Por favor, me va a decir quién de ustedes le siente los dientes a la pelota. ¿Dónde tiene los dientes? ¿O dónde tiene los cachos? ¿O dónde tiene las púas? ¿Dónde tiene? ¿Quién me muestra? Mi tópele. La pelota no tiene. Bueno, la de Juan José tiene unos puntitos. Pero no, esa no, no lastima. Entonces, ¿tiene dientes la pelota? ¿Tiene por aquí? Ajá. ¿Tiene dientes la pelota? Pero yo tengo una de fútbol. No, ¿verdad? No tiene dientes. Tiene un puntito. La mía sí tiene como un puntito. Me refiero a lo siguiente. ¿Tiene púas? ¿Tiene cachos? ¿Tiene dientes? No. ¿Tiene algo que lo tiene? No, 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 no. Entonces, la pelota nos tiene que dar miedo. No. No, ¿verdad? Correcto. ¿Tú la pelota la sintió? Y la pelota no da miedo. Estamos aquí. Entonces, primer ejercicio. Ahora, usted va a hacer, mire, mire, la mano y le va a hacer que dé la vuelta solo en una mano. Solo en una mano. A ver, sin que se le caiga. Sin que se le caiga. A ver, que dé vuelta. Le cuento algo. Que dé vuelta. Danielita, dime, Danielita. Sí, sabía que a mi ñaña le gustan mucho las pelotas. ¡Ay, qué chévere! Muy bien. Después, para que le enseñes todos tus juegos, ¿vale? Listo, vamos. Siga, por favor. Siga, siga, siga. Vamos, muévale. Ya le dio la vuelta en una mano. Ahora, en la otra mano. En la otra mano. A ver. En la otra mano. Pero estire su bracito. Estire, estire. Sin que se caiga. Eso. Ahora, va dando la vuelta en las dos manos. En las dos manos. A ver. Vuelta en las dos manos. Vuelta en las dos manos. Vuelta en las dos manos. ¡Perfecto! Muy bien. Correcto. Más rápido. A ver, más rápido. ¿Puede más rápido sin caerse? Más rápido sin caerse. ¡Eh! Se me cayó. A ver, inténtelo. Conmigo, más rápido. Rápido, 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 rápido. A ver. Sin que se caiga. Rápido, rápido, rápido. Otra vez. Rápido, 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 rápido. Sin que se caiga. Sin que se caiga. Eso, 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 eso. ¿Quién lo logra? ¿Quién lo logra? A ver. Vamos a ver si puede hacer bien seguidas. A la una. Sin que se caiga. A las dos, a las tres. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Ahora, quiero que usted identifique las partes de su brazo y su mano con la pelota. Ahora, primero vamos a golpear la pelota solo con los dedos. Con los dedos. Miren, así. A ver, póngase ahí. Golpee con los dedos. Golpee con los dedos. Golpee con los dedos. A ver, solo con los dedos. Haga diez, nueve, ocho, siete. Míreme aquí, 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 aquí. Acá, venga. Aquí. A ver, haga así. Miren, miren, miren. Miren mi manito. Eso. Solo así iba a golpear hacia arriba. Profe, mi pelota es bien dura. ¿Y yo qué pedí, mi querido Alejandro? Pelota que rebote. Y pelota suave, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no tienen que fabriquen de papel. Por eso pedí que fabriquen de papel. O de funda. Eso, muy bien. Sí me han hecho caso, mis pequeños. Alejito, por hoy, ¿tienes tal vez en tu casa un cojincito? Una almohadita pequeña. Porque si vamos a golpear con dedos, mano, antebrazo, codo y hombro, seguramente te va a doler con esa pelota. ¿Ya? Entonces. Yo tengo una pelota así, donde mi abuelita aquí abajo puede atraer. ¿Te demoras mucho? No, tanto. Cinco, diez minutos. No, no vas a salir de tu casa, ¿verdad? No. Ahí, así vas a ir, si solo es en el segundo piso, anda, anda, corre, no hay problema. Mejor, vaya, vaya, corre. Y si no, tráigase un cojincito o una almohadita. Vamos. Listo. Ya tenemos. En las dos manos hicimos. En las dos manos. A ver, solo golpee con los deditos. A ver, solo golpee con los deditos. Miren. Pongo ahí y golpeo con los deditos. Con los deditos. Derecha, izquierda. A ver. Solo con los deditos. A ver. Eso. ¿Quién lo puede levantar más fuerte? ¿Quién puede levantarla más fuerte? Eso. A ver. Golpeele. Golpee. Solo con los deditos. Solo con los deditos. Eso. Sarai, mira. Aquí. Hacia arriba. Hacia arriba. Aquí. Hacia arriba. Hacia arriba. Eso. Muy bien. Bien. Primero con los deditos empujando hacia arriba. Ahora sí vamos a hacer lo que está haciendo algunos. Profe. Sí, dígame. Dígame, Alejita. Alejandra, ¿puedes, por favor, bajar la cámara que no te veo? Estoy viendo solo la cortina de tu casa. Primero no valía y ahora solo la pones para arriba. Por favor. Espero que estés con la ropa adecuada para trabajar allá. ¿Qué eso saben hacer? Listo. Camila, tu cámara. Alejandra, ¿qué haces sentada, por favor? Profe, es que estoy parada, sino que no me puede ver. Sí, te veo yo, Alejandra. Y veo que estás sentada. Vamos, siga usted lanzando su pelotita. Siga, siga. Alejandra, contigo estoy. Vamos. Quite la silla de ahí. ¿Y qué fue la pelota? Ya, eso. Muy bien. Ahora, mire, mire. Alto ahí. Estatuas. Venga. Mire mi mano. Mire mi mano. Haga esto. Abrir y cerrar la mano. 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 A ver la otra, a ver si pueden. Abrir y cerrar. Abrir, cerrar. Eso. Ahora, haga lo mismo. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Mire. Con la pelota. Con la pelota. A ver. Ahí. Abre y cierra. Abre y cierra. Cambia de mano. Abre y cierra. Abre y cierra. Vamos. Solo con derecha. Solo con derecha. Veinte veces. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sin que se caiga. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Cambia de mano. Vamos a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien. Correcto. Ahora, mire lo que vamos a hacer. Vamos a empujar ahora de un lado a otro lado. Pero solo con la yemita de los dedos. Solo con esta partecita. A ver. Mire. Solo así. Uno, dos. Cambie de lado. Cambie de lado. Cambie de lado. Cambie, camie, camie. Cambie de lado. Eso, eso, eso. Cambie de lado. A un lado y al otro. A un lado y al otro. No te llame. Ya, dale. Mira lo que estamos haciendo. Con la yemita de los dedos, estamos pasando de un lado a otro. Solo con la yemita de los dedos. Haciendo este movimiento. Abrir. Eso. Muy bien. Perfecto. Siga, siga, siga. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, perfecto. Muy bien. Eso. Rebequita, no te olvides la pelota para la próxima. Por hoy está súper bien tu idea del cojincito. Pero la siguiente ya con pelota, ¿vale? Correcto. Ahora, ya utilizamos la mano, los dedos. Ahora vamos a utilizar el verso de la mano. Esta parte, miren. Esta parte, eso se llama anverso de la mano, ¿sí? Y el reverso. Voy a golpear ahí, miren. Tengo con una mano, golpeo. Una mano, golpeo. Lo voy a hacer más atrás para que me vean. Pero con esta parte, ahí, golpeo. Chiquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso. Que se vaya. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Y cambio de mano. Uno, dos, tres, cuatro. Sin que se caiga. Vamos. Dele, le veo. Danielito, ¿cómo vamos trabajando? Dele, siga. Le veo trabajar. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Que el golpe de la pelotita la lleve a la altura de mi cabeza. A mi cabeza. ¿Sí ven? Eso. Con otra mano. Con otra mano. Eso. Muy bien. Sí, le veo, le veo. Vamos. Igual pégale, Rebequita. Igual pégale. Eso. Eso. Dale, pégale, pégale. Con el anverso de la mano. Muy bien. Vamos, Alejito. Pégale, pégale. Pégale. Eso. Si se va la pelota, contrólela. Vamos. Se lo fue, profe. Esa es la idea. Dale. Sigue, sigue, siga. Pégale la pelota. Pégale, pégale. Vamos. Sígale, sígale. Muy bien. Siga, 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 siga. Una, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Alto. Ahora, venga, venga. Ahora, ya hicimos con el anverso. Ahora, con el reverso. O con la palma de su mano. Igual. Pero la palma abierta va a golpear. No tan duro, suave, pero solo con una mano. Derecha, golpea. Derecha. Dos, golpea. Derecha. Tres, golpea. Cuatro, golpea. Cinco, golpea. Seis, golpea. Siete, golpea. Ni tan fuerte, ni tampoco tan débil. Que salga, que cuote un poquito. Vamos. Listo. Le veo con derecha. Le cuento. Uno. O más bien dicho, cuente usted, cuente usted. Yo mientras tanto reviso. Ya. Cuente. Eso. Golpea con una. Golpea. Magali. Estamos trabajando. Eso. Pégale a la almohadita. Pégale a la almohadita. Vamos. Eso. Pégale. Danielita. Renata. Pégale. 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 No pasa nada. No se queja la pelota. Dale nomás. Profe, se me fue para allá. Ah, sí pasa. Pero yo sí les dije que eso iba a pasar. Anthony. No, yo ya hice veinte. Ya. Cambie de mano. Cambie de mano. Pero golpea un poquito más fuerte, Camilo. Está muy chiquito. Golpea. Golpea. Anthony. No te veo trabajar. Vamos. Damaris. Allá se te fue la pelota. Dale. Sigue. Golpeale. Golpeale. Eso. Golpea. No está muy dura esa pelota, Damaris. Damaris. Tengo la de tenis. Y tengo una de tenis. Esta rebota más. Y no tengo las que necesitamos. Pero sí te puedes conseguir, ¿verdad? Para la siguiente clase. La clase de abuelitos. Ya, listo. Ya, listo. Ya te traes, ¿ya? Para que puedas trabajar. Ya, 20 y 20. Listo. Muy bien, Camilito. Voy a, sigo revisando. ¿Qué fue, Maggie? Siga pegándole a la bolsita. Pégale, pégale. Pero qué es eso. Pégale, pégale. Rafa, ya terminé. Muy bien. Ahora, ya tenemos eso. Venga para acá y le mira. Se va dentro del hueco de la radio. Es como pegar al viejo. Algo así, pero hacia arriba. Ahora, mire. Ahora, ya como usted pegó una y cogía. Pegó una y cogía. Ahora va a hacer lo mismo, pero con las dos manos. Mire. Le pega con una y coge. Le pega con una y coge. Pega con una y coge. Luego con la otra. Pega con una y coge. Pega y coge. Miren, pero pega desde abajo. Si se fija, desde abajo. Pega y coge. Se me va encima de la parada. Pega y coge. A ver. ¿Qué no puede hacer? Vamos, de veo. Pega y coge. Pero pégale. Eso. Espera que voy a coger. Pega, coge. Pega. Con la otra mano, Camilo, tan primero. Primero con la derecha. Yo sé. Luego con la izquierda. Diez derecha, diez izquierda. Vamos. Dígame. Profe. Dígame. ¿Por qué celular? Yo la pelota. Listo. ¿Por qué celular? Espérame un ratito. A ver, Jeremy, ¿qué te pasó? Jeremy, ¿qué te pasó? ¿Se te cayó? Sí. Dígale a alguien que le ayude a bajar, mijo. Yo no estoy cerca para ayudarle. ¿Ya? O con un palito de... También está bien esta pelota. Mira esta pelota. Esa está perfecta, Damaris. Yo antes tenía muchas pelotitas esas de colores chiquitas. Pero mi mami ya las vendió en su trabajo porque es psicóloga. Ya. Pero ahora sí. Dile. Mami, ahora yo necesito una pelotita. Tráeme, por favor. Y te pago. Profe, yo ya hice... Profe, yo ya hice 20. Listo, mijo. Listo. Espérate que todavía estamos haciendo con el resto. Renatita, ¿qué me decías tú, por favor? Que golpeé el celular con la pelota. Uy, tendrás cuidado. Vamos. Juan José, no te veo a ti. ¿Dónde estás, compadre? Camila, mismo cuento. No te veo. Camila. ¿Qué es el equipo? Pero no estás trabajando. No ves que se me cayó la pelota. Ah, ya. Ok. Listo. Yo, Alejandra, solo veo tu silla nomás. Vamos. Siga, siga. Ok. Alto ahí. Alto ahí. Alto ahí. Alto ahí. Venga. Ahora va a juntar las dos manos. Miren. Usted hace... Ahora vamos a ver quién puede. Pero tenga cuidado. Suelta y golpea con las dos. Suelta y golpea con las dos. Pero suave. Golpea. 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 Si se diga... Vamos a ir al baño. Listo. Puedes ir. Vamos. Dale. A golpear. Treinta veces. ¿Qué pasa, Camilito? Eso. Cuidado, se te caiga. Dime. Dime, Cami. ¿Qué pasó? ¿Cómo era así? Porque yo no me viste. No me viste. Bueno, te repito. Miren. Con las dos manitos... A ver, espérense que... Mi internet se chispó. Ya. Ahora, ¿ya me ve? ¿Ya me ves, Cami? Sí. Creo que... Sí. Dime. Mira. ¿Pongo las dos manitos así? Sí, pero eso es lo que se le vea un... Ya. Como cuando tuviera un libro, un libro, leyendo un libro. Así cojo la pelota y así la golpeo. Mire, aquí el librito y la pelota. Golpeo y cojo. Golpeo, cojo. Golpeo, cojo. Golpeo, cojo. Con las dos manos. ¿Sí ven? ¿Se fija? A ver. La pelota. Golpeo, cojo. Golpeo. Con las dos manos. Con las dos manos. Pero es a mí me peor la pelota. ¿Y qué? No te escuché, mi amor. Profe, sí. A ver, déjame verte. Correcto. Hoy día es trabajo solamente de tren superior. ¿Sí? Solamente la parte de... Listo, profe. ¿Qué? Profe, ya hice treinta. Listo. Muy bien. Vamos viendo, vamos viendo. Espérenme un segundo. Vamos. Le veo el resto. Le veo el resto. Le veo el resto. Profe, ya hice. Listo. Espérenme un segundo. Mi pelota se fue por acá. Ya, listo. ¿Quién más ya hizo? ¿Quién más ya listo? Ya lo hice. Listo. Ahora, hey. Usted estaba, mire, usted estaba golpeando la pelota, ¿verdad? Golpeando. Golpeando. Ahora, usted sabe cómo se llama esta parte de aquí. ¿Esto? Tobillo. Tobillo. Esto se llama el antebrazo. Porque esto de acá es el brazo. Brazo. Antebrazo. Usted va a ver. Va a tratar de golpear. Ahí. Golpea. Mire. Golpea. Y coge con las dos manos. Golpea con el antebrazo y coge con las dos manos. Golpea con el antebrazo. Hacia arriba. Golpea con el antebrazo. Golpea con el antebrazo. Y luego con la otra mano. El antebrazo. ¿Sí o no? No. Con el antebrazo. Con el brazo. ¿Ya? Vamos. Inténtelo. Inténtelo. Yo sé que a algunos no les sale. Pero va a intentarlo. Vamos. Magali. Inténtelo. Inténtelo. Con el antebrazo. Vamos. Con el antebrazo. Son 30 o 20. 20 con cada brazo. Profe. No lo pongo en la pelota. ¿Qué pasa, Yuli? ¿Se te cayó? Sí, se me cayó y se me fue. Vaya a traer. Vaya a traer. Corra. Por eso tienen que tener cuidadito. Vamos. Siga, siga, siga. Vamos. Siga, siga, siga. Siga, siga. Vamos. Vamos, vamos. Siga, siga. Eso es. Vamos. Siga. Yo, profe, hice 20 de un brazo. Y 20 con el otro. Me acaba de pasar chistoso. Estaba haciendo así y se fue la pelota directa a la basura. En serio. Vamos, vamos. Muy bien. Siga, siga. Siga. Eso. Con el antebrazo, Sarai. Con el antebrazo. El antebrazo. No, con la, estás golpeando con la mano. Con la mano no quiero. Con el antebrazo. Con esta parte de aquí. Mírame, mírame. Mírame, Sarai. Con esta parte. Que va desde la muñeca hasta el codo. Con esto. Ahí vas a golpear. ¿Cuántos minutos nos faltan? Ya se acaba, compadre. Ya se acaba. Ya estás aburrido. Vamos, vamos. Profe, ya estoy aburrida. Estoy contenta. Ya, ok. Ya con esto acabamos. Con el antebrazo terminamos. Profe. Listo. ¿Quién ya acabó? Yo. Yo. ¿Eh? Yo, profe. Ahora, para terminar, venga, conmigo. Agarre la pelota. Estire hacia arriba. Y acabe por aquí. Hacia arriba. A un lado. A otro lado. Atrás. A un lado. Al otro lado. Atrás. Listo, mis pequeños. Terminamos por hoy la clase. Por favor, los que no tuvieron pelota hoy día, no se olvide para la siguiente, porque usted se da cuenta que no puede trabajar bien. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? No, profe. Listo. Dime, Sarai, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? Mire, profe. No. Profe. No, profe, ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime, Danielita, ¿qué pasó? Roy. ¿Qué punto? Este, no le entendía lo que usted dijo. En los miércoles también vamos a tener clases, ¿o qué? Los días que nos corresponde, mi amor. ¿Qué día tenemos clase con ustedes? A ver. ¿Quién se... El día del día, ¿no? El día del día. Pero con el nuevo profe. Los conectamos mañana con el nuevo profe. No, a ver, a ver, escuche. Para los que no entendieron lo del nuevo profe. El nuevo profe solo viene... Viene el lunes y el miércoles. Cuando venga, él viene los lunes y los miércoles. Y él va a entrar un ratito a la clase. Le cuento. Lo que pasa es que él es alumno maestro. Entonces, él enseña un poquito de lo que sabe y aprende de lo que yo también le enseño. Es igual que usted, alumno. Profe. Listo. Profe. Dígame. ¿Sabe por qué no tengo la pelota? ¿Por qué? ¿Te olvidaste? No, es que es porque... Es que me fui al doctor y me dio varicela. Entonces, después me enfermé. Y después, el otro día me dijo que... La doctora me dijo que no puedo asistir dos días a clases, pero ya asistí. Ya. Ok. Y mi mami no pudo comprar también porque... Porque no le permitió salir al viento, ni al sol, ni a que sude. Entonces, por eso no me compraron la pelota, pero ya va a conseguir. Listo, mi amor. Te espero entonces. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao. Chao.